Sean todos bienvenidos a una nueva crítica en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de El Escándalo o su título original, Bombshell. Pero bueno, como siempre, vamos a comenzar con unas pequeñas imágenes del tráiler. La película, señoras y señores, se centra en las historias de varios miembros femeninos del personal de Fox News y sus alegatos sobre acoso sexual del fundador Roger Ailes. La película es dirigida por Ray Roach y protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie y John Ligtho. Antes de comenzar, debo de decir que esta era una de mis películas más esperadas del año 2020. Si bien es una cinta del 2019, ya sabemos que la distribución en México funciona diferente y esta película nos terminó llegando el 31 de enero del presente 2020. Así que cuenta como una de las películas más esperadas del año. ¿Por qué era de mis películas más esperadas del año? Porque tiene a tres actrices fenomenales, Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Y porque se centra en una historia real sobre, pues como bien dice la sinopsis, de lo que pasó en la compañía de Fox News. De cómo el fundador Roger Ailes terminó siendo acusado de acoso sexual a varias de las integrantes de esta compañía. Y me parece que es muy fuerte. La película trata un tema fuerte, trata un tema de acoso sexual hacia la mujer. Por supuesto que va a estar en boca de todos, no solo como película, sino por supuesto del argumento principal de lo que la película nos está narrando. Y me parece que así como a grandes rasgos, es una película fuerte, es una película que trata un tema serio. Pero me parece que lo hace de una buena manera. Al igual que otras películas que se estrenan en el 2020, pero son del 2019, es inevitable no poder leer críticas o primeras impresiones de otras personas. Y estuve leyendo que la película era medio malita, que estaba teniendo ahí unas reacciones mixtas. Pero sinceramente me parece que hace más de lo que uno puede esperar. No sé si sea por lo mismo de que estuve bajando un poco las expectativas al haber leído esto. Pero sinceramente a mí me sorprendió para bien. La película está siendo nominada, ya estamos en temporada de premios, ya se acerca los Oscars. Y la película está nominada en algunas de las categorías importantes. Entre ellas, o de las que más ha estado sonando, por supuesto que es actriz principal para Charlize Theron, actriz de reparto para Margot Robbie, y también a mejor maquillaje y peinado. La película ganó esta última categoría en los Critics o en los Globos de Oro. No me acuerdo exactamente, me parece que en los Critics, la crítica le dio este reconocimiento como mejor peinado y maquillaje. Y me parece más que merecido. Junto a Judy, son las que más fuerte habla, están teniendo en cuanto a esta categoría para los Oscars. Y me parece que Bombshell hace un mejor trabajo. Hay momentos en los que realmente no reconoces a las actrices, sobre todo a Charlize Theron, que hacen un trabajo brutal con ella en su peinado. Y me parece que va a estar ganando el Oscar en esta categoría. Ahora, mejor actriz principal, Charlize Theron, me parece que no la va a ganar. Me parece que Renée Selweger la tiene más que asegurada. Y en mejor actriz de reparto está Margot Robbie. Tampoco me parece que lo vaya a ganar, pero también es de lo destacado de esta película. La película cuenta con un guión muy ligero. Lo puedes entender fácilmente. Me parece que a pesar de retratar esto o de adaptar a la gran pantalla este escándalo, como bien el título lo dice, de lo que pasó en la compañía de Fox. Me parece que está bien adaptado. Esto funciona de la manera correcta para que el espectador no se aburra, se siente interesado, se siente intrigado por lo que está pasando. Y por supuesto que hasta el espectador quiera hacer justicia con, en este caso, el personaje que interpreta de una manera brutal, de una manera magnífica, el señor John Lictow interpretando a Roger Eiless. Me parece que así, a grandes términos, la película cumple. La película es funcional para el público al que va dirigido. Obviamente, si no sabes de esto, no te interesan estos temas, por supuesto que esta película no es para ti. Pero me parece que hasta a ese tipo de personas probablemente se salgan sorprendidas para bien, por lo bien que está hecha la película. Aspectos negativos para contar. Realmente no encuentro así un punto al que hay que machacarlo, al que hay que ir a por él brutalmente. Pero probablemente el segundo acto probablemente sea un poco repetitivo. Si bien obviamente estamos viendo a las personas acusadas, perdón, acosadas por el señor Roger. Están saliendo a la luz, están diciendo que vamos a hablar todas como mujeres. Entonces me parece que se vuelve un poco repetitivo. Es algo como lo que vimos con Hostlers el año pasado, que el segundo acto también es muy, muy repetitivo. Se va haciendo lo mismo una y otra vez. Que me parece que al principio funciona de la mejor manera posible. Pero después cuando lo hacen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ya como que termina abrumando al espectador. Diciendo, ok, sí, ya entendimos por qué punto se van a ir. Y me parece que así, es por ponerme muy, muy quisquilloso. Realmente la película a mí me gustó, me gustó bastante. Yo creo que más de que me haya gustado, me sorprendió mucho para bien. No esperaba que me gustara tanto esta película. Y por supuesto lo que más sobresale son las tres actrices. Sobre todo Charlize Theron que hace un trabajo brutal. Margot Robbie también me parece que hace un muy buen trabajo. Y Nicole Kidman ni se diga que es también una de las principales en esta historia. Pero bueno, esto ha sido todo en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Mi crítica sin spoilers de Bombshell, la nueva película dirigida por Jay Roach. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, su comentario y suscribirse al canal. Para no perderse ninguno de mis próximos videos. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!